Por el humo se sabe dónde está el fuego Del humo del cariño nacen los ceros Son mosquitos que velan junto al que duermen Y zumbando le obligan a que despiertes Si yo lograra de verdad para siempre Dormir el alma, dormir el alma Y en la celdilla del amor hacer Borrar el vértigo de aquella mujer Por una puerta del alma van saliendo La imagen muerta Por otra puerta llama La imagen que podría curarme el alma Se me entre por los ojos y a veces pienso que yo la adoro Cariño de mi alma recién nacida La llama extingue hoy Ay, de aquel cariño Oh, la ilusión El amor es no vale rodar la llama Si en las cenizas muertas queda la brasa El amor se alentarga con los desmenes Y parece dormido pero no duerme Hay quien lograra de verdad para siempre Dormir el alma, dormir el alma Y en la celdilla del amor Que pierca la bendita Por dar el vértigo de que él y la mujer ¡Fadal! 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 ¡Gracias!